Derber, primero que me gusta más, que es de la... Dice... Las ganas... De levantarse el 28 de agosto No teniendo que trabajar Pa' trabajar Dice... Más tanto mis compañeros, todos los profes Hemos tenido vacaciones... Mira, una de... Nueva York, Sabadell Eh... Euskadi, no sé qué O sea, se ha dado la vuelta por todo el mundo Italia, no sé qué Cuando yo... ¿Qué ha hecho este verano? Digo esto Dice... Hay acá, sabiendo que la gráfica de F Pasa por el punto 02 Este está tirado Y que la recta X igual a 2 Es una asíntota Tiene que ser una asíntota vertical Si X igual a 2, A tiene que ser 2 Por cojones, si no Se va así Y si pasa... Si A vale 2, pues ya... Pongo que F de 0 Es 2 O sea, que 2 es igual a K Partido 0 menos A, que es 2 Por... 2 por 0, menos 1 Menos 1, menos 2, 2 K vale 4 Falsi, fácil Para K igual a 4, K igual a 2 ¡Ay! ¡Qué casualidad! Que me dieron el resultado en el siguiente Hay a los extremos relativos Que se alcanzan y bla, 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 bla 2 y K es... 4 Los extremos, ¿no? Venga Aquí el único quebranto que hay Entonces tu derivada Que sería derivada de esto 0, por esto sin derivar 0, menos Esto sin derivar por la derivada de esto Esto es la derivada del producto Por esto, por esto sin derivar Menos Esto sin derivar por la derivada de esto Que es 2 Por esto 2x menos 4 Menos 2x más 4 Partido Todo esto al cuadrado Y queda Que feo hecho, ¿no? Ahí me da Menos 12 Partido Esto Y esto siempre es decreciente, ¿no? Pero José Luis ¿Qué? ¿Por qué le hemos restado Menos 2 Si es el producto Estamos sumando ¿No? Espérate Derivada de esto Esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada No, es menos Esto es menos Espera, espera Derivada de esto Derivada Más Es verdad Menos más Ya me parece a mí Digo, esto no puede ser Mario Teresa ¿Qué da? 4x menos 5 Me da A ver Ay, no Lo multiplico por menos 4 Bueno, la verdad es que me da igual Ajá Me da igual Menos 4 esto Por el final va a dar 5 cuartos El 2 Me da negativo A ver Tiene un máximo 5 cuartos Acabo No, vos preferís El 2 de uno O el 2 de otro ¿Cuál os gusta más? O el 2 de uno Me da igual Lo